Y continuando con las últimas novedades del mundo del cine, tenemos mucho que hablar acerca de Godzilla, y es que en estos últimos meses ha llegado mucha información sobre este gigante, el cual tiene una multitud increíble de proyectos que están a punto de llegar, algunos pasando desapercibidos, tanto así como este nuevo trailer, del cual no mucho se ha hablado y aquí te vamos a explicar todo lo que tienes que saber sobre esta nueva apariencia de Godzilla. Pero antes de comenzar no olvides dejar tu likezilla y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Últimamente hemos visto muchas películas que no terminan llegando a todo el mundo. Descubrimos que en muchas ocasiones ser de otro país sí limita la cantidad de contenido que puedes consumir, y es que además de la película Sound of Freedom, hay un montón de películas más que muestran exactamente el mismo tema, pero algunas no pueden salir de su país. Pero en estos últimos días logré ver varias de ellas y lo hice justamente con la VPN que vengo recomendándoles desde hace ya algún tiempo, Subshark, la mejor VPN del mercado, la cual ya les he comentado en otros videos. Y para quien todavía no la conoce, debes saber que esta es una red privada de navegación que te permite cambiar tu IP a la de cualquier otro país. Y esto es lo que te va a permitir acceder a las películas disponibles en ese país como si estuvieras ahí. Así es como pude ver todas estas películas cambiando la IP a los países correspondientes de cada una de ellas. Y por si fuera poco, acceder a todo el contenido que tienen las diferentes plataformas de streaming es solamente uno de los beneficios que te va a dar Subshark. Además, podrás navegar por internet totalmente protegido, sin riesgo a que se filtren tus datos y evitando que te persigan con publicidades de todo lo que ves. En la descripción vas a encontrar un link para que vayas a descargarlo y utilices mi código SomosGeeks. De esa forma vas a utilizar 3 meses completamente gratis. Ve ya y descarga Subshark. Antes de comenzar a explicar este nuevo tráiler, debes saber también que Godzilla, además de la nueva película del MonsterVerse que va a llegar el siguiente año, tiene muchos otros proyectos que van a estar llegando a lo largo de este año, los cuales son, si no se me pasa ninguno, aproximadamente 6. En primer lugar tenemos la nueva serie de Gamera que va a llegar a Netflix en septiembre de este año. Sobre esta serie animada tenemos también un pequeño tráiler, el cual salió ya hace algunos meses, y mantiene el mismo estilo de animación que las otras series de Godzilla también habían mostrado. El nombre de esta serie es Gamera Renacimiento, y podremos ver cómo se enfrenta en contra de 5 Kaijus diferentes que ya hemos explorado en películas de Gamera. Y es que quizá mucha gente no lo sabe, pero existe un fandom enorme para Gamera, y es que este Kaiju fue creado por Daiei en los años 60s justamente para competir en contra de Godzilla, además de contar con su propia saga de películas, en las cuales vemos un despliegue de violencia y brutalidad todavía mayores que en las de Godzilla. Y quién sabe, tal vez ya estén preparando el camino para lograr ver un nuevo enfrentamiento entre ambos Kaijus ahora en el cine de superproducciones. Después de todo, los poderes de Gamera no son para ignorarse. Además de contar con una apariencia de tortuga, también tiene la capacidad de volar, escupir fuego y también girar y volar como un disco, lo cual es muy peligroso. En octubre también podremos ver el lanzamiento de un cómic algo extraño. Nunca habíamos visto una colaboración como esta, o bueno, sí en algunas ocasiones se han llegado a ver, pero ahora es bastante raro. Y es que se va a lanzar un cómic llamado Justice League en contra de Godzilla contra Kong. De este cómic, colaboración crossover, ya hemos logrado ver algunas imágenes y se ve bastante brutal, pero no podemos entender de qué va la historia. Pero evidentemente Warner no iba a desaprovechar la oportunidad de cruzar a dos de sus IPs más importantes del momento. Y ahora abordando los cómics propios de Legendary, también tenemos el ómnibus llamado Leyendas del MonsterVerse, en el cual van a expandir un poco más la mitología de todos los titanes que hemos visto a lo largo de los cómics y de las películas. Este podría llegar en febrero del siguiente año, encaminándonos a la siguiente película, Godzilla X-Kong de New Empire, que está programada para estrenarse en marzo. Mientras que Apple TV ya filmó una serie completa dedicada a la organización Monarca y el MonsterVerse, pero todavía no cuenta con fecha de estreno estimada. Y ahora sí, abarcando lo de este nuevo tráiler, en diciembre primero de este año podremos ver la nueva película de Godzilla llamada Godzilla Minus One, la cual es una superproducción creada nuevamente por Toho, el estudio japonés que trajo las películas originales, y es por eso que encontramos un nuevo diseño en este titán, el cual intenta asemejarse mucho más al diseño que ha tenido durante todos estos años en Japón, pero ahora sí tomando elementos nuevos, pero que lo hacen muy distinto también de la versión americana. La última producción japonesa que habíamos visto de Godzilla fue hace 7 años con la entrega Shin Godzilla, la cual se situaba en la época actual y mostraba un diseño muy diferente y además bastante poderoso. Sin embargo, en esta ocasión la historia es un tanto distinta y nos recuerda mucho más a su primera aparición en los años 50, pues al parecer intenta evocar un sentimiento muy similar, haciendo especial énfasis en la destrucción de las ciudades, el sufrimiento de la gente y también el horrible temor que se le tiene a este monstruo gigante, el cual probablemente sea otra vez hijo de la bomba atómica estadounidense, porque de hecho se sitúa cronológicamente después de que fue impactada por esta bomba, y un Japón de posguerra azotado por la muerte y el desastre tendrá que soportar además la destrucción causada ahora por Godzilla. Y en este pequeño avance logramos ver un pequeño vistazo a el nuevo diseño que va a tener, en primer lugar cuando vemos sus enormes pies dando pisadas en esta toma, y después cuando muerde el cableado que le está estorbando, mostrando sus enormes mandíbulas y colmillos. Esta película es escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, quien además ya participó en la película anterior Shin Godzilla, aunque en el departamento de efectos especiales. Por el momento no se conoce el reparto de actores ni tampoco más detalles sobre la historia, demostrando que Toho está aguardando mucho la sorpresa. Solamente hemos encontrado un par de detalles filtrados y un par de fotografías del diseño del nuevo Godzilla, el cual intenta posicionarse como el nuevo emblema del Godzilla japonés. La película se va a estrenar primero en Japón porque va a llegar el 3 de noviembre, y se sabe que a Occidente va a llegar hasta el 1 de diciembre, un mes entero después. Y por si acaso te preocupa que Takashi no esté a la altura para generar los efectos visuales de esta nueva película de Godzilla, toma en cuenta que además de haber participado en Shin Godzilla, también participó en la animación CGI de una atracción temática en un parque. Y aquí te dejo el video para que veas que además de ofrecer un muy buen CGI, también se esfuerza bastante por esta experiencia inmersiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.